Sí me quiero reservar un poco en ciertas cuestiones para el matrimonio. Hasta que yo me case, se podría hablar de hacer hijos. Tú eres el que está saliendo con mi gemela, ¿no? Siento como que tú te ves con un poquito más de experiencia ya. Ella nos entera y nos vamos. ¿Qué onda? Yo soy Kimuñoz. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a tener otra cita de Tinder. Primeramente, ¿cómo gemela buena? Y con la gemela Mala. Acompáñenme para ver qué pasa. Ya estoy esperando a Arturo. Vamos a ponerlo a prueba. Ahorita yo me voy a hacer pasar por la más decente y formal del universo. Así que vamos a ver cómo reacciona. Y vamos a esperarlo porque me dijo que ya casi llegaba. Así que... Ya. ¿Qué onda? Hola. ¿Nesli, no? ¿Nesli? ¿Nesli? No, Kim. Ah, perdón. Mucho gusto. ¿Qué onda, Arturo? ¿Cómo? ¿Qué onda, Arturo? Mucho gusto. Ya empezamos mal. No, no, no. Pues es que ando pensando muchas cosas todo el día. Me confundo en nombres. ¿Te ibas a citar con otra? No, 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 nada de eso. No, no, no. ¿Cómo crees? Yo pensé que no ibas a venir ya porque tardaste un montón. Es media hora nomás que tardé. Perdón. Pero es media hora nomás que tardé. Es que a mí me da miedo como que estar sola aquí porque casi no salgo. Aquí no pasa nada. Quería conocerte bien porque tú sabes que nos conocimos, pues, por Tinder. Sí, sí, claro. Y se malinterpreta mucho esa aplicación, ¿sabes cómo? ¿Pero de qué? No sé si yo entiendo perfectamente. Yo nada más quería como platicar antes de empezar como a salir bien porque quiero saber como varios puntos, a ver si, pues, se podría llegar a hacer algo serio entre tú y yo. No sé, o sea, es la primera vez que uso Tinder para empezar. Y no soy como que alguien que salga con cualquiera ni nada, ¿sabes? Ni que tenga como relaciones informales. Entonces, pues, no sé, quería saber, por ejemplo, si te gustaban los niños. ¿No tienes hermanitos o algo así? Sí, yo veo niños en la calle. Cualquier niño me agrada. Ah, o sea, si te gustan. O sea, a lo mejor en un futuro. Ay, está bien. Pero pues, está bien. Ok, nada, pregúntate. Y tengo otra, de hecho. A ver, ¿cuál es? Pues, como yo intento hacer las cosas bien, quiero que me digas como tu punto de vista acerca de casarte o cómo ves tú las cosas. ¿Sales con muchas muchachas o así o si estás buscando algo más formal? No, pues, casarse. La veo muy lejana, pero sí a lo mejor en algún momento. Bueno, pero es que la gente dice que cuando sales con alguien es porque estás buscando casarte con ellos, ¿sabes? No es como que... La gente dice muchas cosas y cuando todo es cierto. Bueno, yo sí lo creo y sí me gustaría algo así. Por eso quiero aclararlo desde antes. O sea, para ver si vamos en el mismo canal, ¿sabes cómo? Uy, pues, yo creo que sí. Son válidas preguntas raras, pero muy bien. ¿Por qué raras? Bueno, no sé. ¿Es algo normal? Pues, siento que es algo que yo pensaría más al futuro, no ahorita, la verdad. Bueno. Pero me gusta mi libertad, yo creo, me gustaría pensar. Entonces, no... No, pero sí, claro, claro, nos casamos, claro. Ah, bueno, tampoco estoy diciendo que nos casemos ahorita ya, pero pues... Ah, no, bueno, ya me habías asustado. Este, pero sí lo quería decir porque pues yo como sí me quiero reservar un poco en ciertas cuestiones para el matrimonio, ¿sabes cómo? Entonces, sí, por eso lo quiero decir desde ahorita. ¿Qué cuestiones estaríamos hablando como que...? Pues, tú sabes, tú sabes. Oh, qué, como, me imagino qué tipo de cuestiones. Ajá. Pero me gustaría como confirmar qué cuestiones, dices. Bueno, pues, hasta que yo me case, se podría hablar de hacer hijos, ¿sí me entiendes? Entonces, ya, solo quería dejar en claro eso y pues para ver si podríamos seguir saliendo, si tú estás de acuerdo. Claro, sí, pues no pasaría nada, está bien. Bueno. Pues ya, cuéntame un poquito más de ti, la verdad solo quería dejar eso en claro porque... Pues, ¿qué te puedo decir? Aparte de... Unos momentos después... Pero ahorita voy a... La verdad, tengo que confesar que vengo como que un poquito mala del estómago y no me quiero ir. Ah, sí. No me quiero ir, quiero seguir platicando, pero ¿crees que me puedas esperar poquito para... No, no, no. Ir al baño y regreso, rápido. Sí, 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 rápido. ¿Sí? Toma el tiempo que necesites. Pero no te vayas. No, aquí me voy a quedar. ¿Ok? Claro. Ok, gracias. Hola. Sí, ¿qué onda? Hola. ¿Tú eres Arturo? Claro, muchísimo gusto. Mucho gusto. ¿Cómo te llamas tú? Qué rara pregunta. Casi siempre me confunden con mi hermana. Bueno, gemela. Tú eres el que está saliendo con mi gemela, ¿no? ¿Cómo que tú gemela? ¿No estás aquí con Kim? Pues sí, tú eres Kim. ¿Cómo? Sí, pues tú eres. Pues, ¿cómo no vas a ser tú? O sea que no te había dicho que... No te había dicho que tenía una gemela. Ya sé que me estás haciendo una broma. ¿Qué onda? Pues, ¿cómo vas a ser la hermana gemela de ella? Soy su hermana. ¿Están idénticas? Pues, obviamente, estamos idénticas porque somos gemelas. Me dijo que iba a salir aquí con un... ¿Dónde está? Yo soy Arturo. Ajá, pero mi hermana. Ajá, pues está estreñida, no sé. Se fue, ¿quién sabe? Otra vez se fue al baño. No sé, ya. Desde la mañana estaba con... Que le dolía la panza y que no sé qué. Pues, mira, qué bueno que se fue. Porque, viéndolo bien, como que... Siento que tú no eres para ella, ¿sabes? Porque no, ¿por qué no voy a ser para ella? No sé, como que... ¿Para quién sería entonces? Pues... Mira, yo siento como que mi hermana es más... Santita y la verdad... Pues, tú no te ves así. Siento como que tú no te ves... No te quiero ofender, pero no te ves como para mi hermana. Pues... Ni eres el tipo de hombre con el que ella saldría, ¿sabes? Entonces, como para qué tipo de mujer tendría que salir yo, entonces... Pues, no sé. Siento como que tú te ves con un poquito más de experiencia ya, ¿sabes? Y con ella no vas a lograr nada. Te lo digo yo, yo la conozco. Somos gemelas, somos hermanas. Y, pues... No quería arruinarle su cita, pero... ¿Qué tenían planeado hacer? ¿Quedarse aquí? Nada, hablar, platicar, nada. Pues nos llevamos bien, nos entendemos. Estábamos platicando, cotorreando a gusto. O sea que te ibas a quedar con ella platicando en un parque. Nada más. Nada más de primera cita. Pues, al parecer. Pero, pues, los planes pueden cambiar, claro. Pues... Ya tiene mucho en el baño. Tiene ya ratito, que llevo esperándolo un rato. Te propongo algo. Pero, ¿vamos a comer por un café o algo? ¿No se tiene que enterar? ¿Estás segura que eres su hermana? O sea... Si eres su hermana gemela, o sea, si tiene una gemela. De verdad, nunca te dijo. No puedo creírlo. Que me haya sacado totalmente de su plática y no te hubiera dicho nada. Pues... Si ese es el caso, pues podemos ir a platicar a un lugar a uno. Pero no le tienes que volver a hablar a ella, ¿eh? Claro, no pasa nada. Ni decirle nada. Nada. ¿Decirle de qué? No, vamos por un café, platicar a gusto. Ok, yo nunca estuve aquí. Ella no se entera y nos vamos. Te la vas a pasar mejor que con la aburrida de mi hermana, la neta. Por supuesto, creo que no hubo dudas de eso, la verdad. ¿Sí? Ajá. Bueno, ¿vamos? Pues vámonos. Ok. ¿Qué quieres hacer? Pues, podemos ir por algo de comer, un lugar más privado, a lo mejor. Ok. Pedir algo, un cafecito. ¿Conoces un lugar más privado aquí? Yo siento que hay muchos lugares privados por aquí, a lo mejor. ¿Por dónde? Aquí cerca, por aquí abajito, a la vuelta. Podemos ver algo. ¿Tú conoces aquí? Algo muy bien, sí. ¿Sí? La verdad. Sí, entonces, qué no sé. Podemos ir a un lugar más privado tú y yo, a lo mejor. Poder conocernos más íntimamente, de lo que nos gusta y todo. O sea, me refiero, no me malinterpretes. Pero no sé, ¿qué te parezca? ¿Neta? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Me fui muy atrevido? No. No, 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 para nada. O sea, simplemente no puedo creerlo. ¿Qué? Esto. ¿Qué cosa? Esto, esto que está pasando. ¿Qué, que te lo vemos tú y yo? No. Ah, entonces, ¿qué? ¿Qué es lo que no? Que me ibas a dejar ahí. No, pues dices que es la que, tu hermana es la que vamos a dejar ahorita. Tú me dijiste, no estamos abandonando acá, pues, nada, o sea. Obviamente que todo esto es mentira. ¿Cómo puedes creer que tengo una gemela y que no te dije nada? ¿Soy yo? ¿Tú crees que tardé tanto en el baño que neta tengo diarrea o qué? ¿Qué traes? O sea, ¿de verdad te ibas a ir y dejarme aquí plantada? O sea, si no te pongo a prueba, ¿esto eras? ¿Este tipo de persona eres? No, no, ¿cómo crees? No, no, ¿qué? No, ¿qué? ¿Te querías ir a un lugar más íntimo y más privado? Ay, ¿tú sabías? Sí, yo sabía. Yo, estábamos jugando. Sí, estábamos jugando. ¿Estabas jugando? Sí, estábamos jugando. Estábamos, de que nos íbamos a cazar y no sé qué, estábamos hablando. ¿Cómo? Ah, ok. Entonces, ¿cuándo llegué aquí qué? ¿Cuándo llegué vestida así? Pues, nada. Pues, estábamos jugando. Yo sabía que eras tú. ¿Todo bien? ¿Cómo crees que te iba a abandonar, Leslie? Kim, perdón. Lee, perdón. No puedo creerlo. ¿De verdad qué? ¿Sabes qué? No, Kim, dame otra oportunidad. Nos vamos conociendo. ¿Kim o Karen o Leslie o qué? Ya, Kim. No, mira, ¿sabes qué? Jamás pensé que fueras a caer. Jamás pensé que fueras a caer en esto. De verdad, yo quería conocerte bien. Pero qué bueno que te puse a prueba para saber el tipo de persona que eres. Yo no quiero nada contigo. Gracias. ¿Cómo puede ser posible que, neta? Bye. Me enojé. Perdón. ¿Cómo puede ser posible que de verdad creyó que tenía una gemela? O sea, era el punto, pero... No dejarán de ser hombres. Otra cita fallida de Tinder, ¿por qué? No.